Final Fantasy It would be so awesome It would be so cool Disney Detective Square Enix Perfecto Un juego que no he jugado desde hace ciclos Final Fantasy Comenzar a jugar Kingdom Head Final Fantasy Si Final Fantasy Creo que aquí En esta cuenta que tengo que es Capacitada para juegos online No tiene avanzado ni un poco el juego Que yo recuerdo así que tendré que Jugarlo desde cero Porque suena así Mi silla se va a caer en pedazos En cualquier momento Mejor no Así que nueva partida Normal ¿Experto? Obviamente que normal No vamos a ir por Automática Selecciono el tipo de cámara La cámara se mueve por sí misma Manual La cámara se controla con ellos Derecho Automática Si Si Perfecto Quiero pasar todo lo del inicio otra vez Para ellos otra parte Ah no se estaba cortando pero Ah bueno ahora que lo pienso Si dejo de tener internet Obviamente que se me va a cortar también el juego de De la play No puedo saltarme esta cinemática He tenido sueños muy raros últimamente Me pregunto si todo esto será verdad o no No se Ya esta ya termino el inicio ahora vamos a tener que ver los controles y como no saben que afectan las decisiones que tomas al inicio del juego sobre que escoger pero bueno tendremos que verlo a Holiday eso. Me gustan los juegos con finales alternativos, pero lo malo es que tienes que andar sacando todos los finales y eso es difícil. Hay tanto que hacer en tan poco tiempo. Pero ven con calma, no tengas miedo. La puerta sigue cerrada. Ahora avanza, ¿puedes? Ahí está, el poder está en ti. Si le das la forma, si le das forma, se dará, te dará fuerza. Anda, que pista más buena, te coelige bien. Rayos, estoy solo. El poder del guerrero, valentía sin igual, una espada hecha para herir al prójimo. ¿Este es el poder que buscas? Este es el escudo y este es. Ya creo que este. El poder del hechicero, fuerza interior, un bastón capaz de robar el alma. El camino está decidido. Ahora, ¿a qué renunciarás a cambio? Un día sin igual, una espada hecha para herir al prójimo. ¿Renunciarás a este poder? Sí. Anda, qué lindo. Se me está vibrando el mundo. Gracias a la personalidad que se ha unido para ver Kingdom Hearts. Tengo que hacer un horario para poder jugar juegos. ¿Por qué no voy a jugar? Simplemente porque me dio la gana jugar este y ya está, porque si no, no tiene sentido. Anda, es cierto. Después de esto tengo que leer la novela visual a las... Esto me descarto. No vamos, niña, no vamos. Hola, señor, que no puedo ver su nombre. Pero acabo de comentar. Muy bien, así es. Utilizas el poder para protegerte. La barra verde indica su vitalidad. Si te quedas sin vitalidad, pasar a la pantalla de continuación. La barra azul. Anda. Nos dio ese bastón para dar. ¿Cómo está? Señor, qué salud. ¿Cómo está? Puedes apropiarte de esos objetos acercándote a ellos. Los hay objetos que devuelven mi utilidad. Otros que devuelven puntos mágicos, etc. ¿Cómo estás? As. Let's go. Este es un único descubrimiento, cuando aparezca podrás usar un comando especial. Cuando el triángulo a observar aparezca, en pantalla pulsa Triángulo para echar un vistazo al objetivo fenomenal. Una puerta transparente, no puedo abrirla. La función varía según la situación que nos ha dado. Es posible empujar las cajas. Algunas cajas de madera también pueden romperlas. Al romper, pueden aparecer objetos. Cuando hayas conseguido un objeto, podrás utilizarlo con el comando objeto. Puedes apropiarte de los objetos acercándote a ellos. Es posible utilizarlo con ciertos objetos como se hace. Amigos, cuando tengas un blanco fijo podrás cambiar de blanco pulsando el E2. No. 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 La puerta no se abrirá aún, antes cuéntame más e inclina el joystick izquierdo para mirar a tu alrededor, para volver al modo de visión normal pulsar un nuevo botón del contacto. ¿Quieres ver lo oculto? ¿Teme ser indeciso? ¿Qué desamistad? Tu aventura empieza a mediodía, mantén los propios ritmos al final. No suena mal, el día en que abrirás la puerta está a la vez lejos y cerca. Para abrir el menú, pulsa el botón de opciones, en el menú puedes ver tus objetos y los datos de los personajes, cambiar las opciones del juego a tu gusto, etc. Sin embargo, durante las batallas no es posible abrir el menú. No, no, no. Pensé que tenemos que salvarlo, eh? No, no, no. Pensé que tenemos que salvarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Y ahora en muchos mundos si se escucha bien, jajaja, eso sí. Perfecto, eh, que se me acuerde de cuántos tiempos vamos, porque antes de los 5 minutos tengo que volver a conectar el micrófono del celular. Bueno, esto es de existir otra vez, anda, qué dolor. Pero bueno. Mira, aquí está. A ver, es que... No se puede pedir cosas en esta, así que... Ah, bueno. Bueno, puedes poner el resto de los materiales, será recuerdas lo que hablamos, sí, claro. Eh, ¿de qué se trataba? Quisielos. Dije juntar los materiales para construir la balsa, necesitamos... Dos leños, un paño grande, cuerda, tráelo todo aquí. ¿Dos qué? Ya me olvidé. Rayos. A ver el suelo. Ay, dime que tengo que recoger. ¿Habla? ¿Tienes todo para la falsa? Ya ya le di a Cari lo que te tocaba. Oye, ¿qué tal? Te lo tapé, ¿acuerdo? ¿Tienes todo para la falsa? Ya le di a Cari lo que te tocaba. Oye, ¿qué tal? Te lo tapé, ¿acuerdo? Me acuerdo. Es que sí. Sí, de quién es el campeón. ¡Solta, gol! 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 y vamos a darle todo lo que nos pidió gracias ahora yo también he encontrado algo que no es tuyo que nos ha dado? si vamos a casa si se hace tarde acabaremos mañana así que el hogar de Cary está por ahí fuera ¿verdad? si casi nada no pasaremos si nos quedamos aquí pero hasta dónde llegaremos en una balsa ya pensaremos en algo si hace falta supongo que llegas a otro mundo ¿qué harías allí? supongamos pues no lo he pensado yo solo solo quiero saber por qué estamos en esta isla si hay otros mundos ¿por qué empezamos en esta? y supongo que hay otros mundos entonces nuestro es solo un pequeño piezo de algo mucho más grande entonces podríamos haber acabado en cualquier otro sitio ¿verdad? no sé Exactamente. Es por eso que tenemos que salir y descubrirlo. Solo estar aquí no cambiará nada. Es la misma vieja vieja. Si dos personas compartan uno, su destino se convierte en un entorno. Ellos permanecerán parte de uno al otro, no importa lo que pase. Venga, sé que quieres probar. ¿De qué estás hablando? Gracias por los pandas. Ok, vamos a jugar esto. ¿Qué les parece si los jugamos este juego cada fin de semana? Esta votación, más o menos. Cada fin de semana, para tener por lo menos un horario. Cada sábado, jugar los dos likes en la mañana y en la tarde. ¿O quieren que juegue dos juegos ese mismo día? Puede ser dos juegos, pero no sé qué otro más. Bueno, en TikTok haré encuestas. Por lo menos el horario yo no puedo hacer encuestas del horario, porque pues bueno. Ya tengo mis horas donde hago live. Así que en TikTok es... Donald? Sí, es un juego de Disney, así que bueno. Ah, no, chale, otra vez se cortó. Bueno, voy a hacer encuestas en un... Eh... ¿History? No creo. En un video de TikTok voy a hacer encuestas, ¿ya? Para preguntar qué quieren que juegue. Los que ven los likes, porque somos sólo dos o tres. A veces, si es mucha suerte, somos cinco. O hasta diez, llegamos. Creo que una vez llegamos a diez. Eso es bueno. Perfecto. Perfecto, entonces voy a ver qué juego puedo jugar que sí me sepa pasar. Por lo menos, paso menos bien. ¿Por qué no voy a quedar frappada en un lugar así, haciendo cosas random sin saber dónde voy? Así que sí. Una encuesta pronto. Sí, pero no sé, en YouTube sólo tengo 17 subscriptores. Y todo gracias a... ¿Cómo se llama esto? A un short que subí del dibujo de... ¿Cómo se llama? De la muerte del gato. ¡No! ¡No es secreto! ¡Oh! ¡Buenos días, gente! Claro, lo intentaré. ¿Qué? Tal vez lo grabe y lo suba a YouTube recortado. Sólo con la... Esto, pero no sé. Sí, a YouTube sería. Sólo a YouTube. La balsa está casi lista. Sólo falta cargar los víveres. ¿Has visto a Riku? La balsa está casi lista. Sólo falta cargar los víveres. ¿Has visto a Riku? Pode- ¿Ahí tiene que haber algo, lo sé? Creo que tengo que entrar ahí. SEGÚN YO ME ENCONTRABA RECO AQUÍ ¿No? Ah, sí, está acá De acuerdo No quieres caminar mucho Ay, sigue, será nuestra balsa sigue sin nombre A ver, ¿qué tal? ¿Cómo la llamarías tú? Ya, qué sé, yo me he predeterminado ¿Dónde está la sectar? Ah, aquí está Excalibur 0 Yo, bueno, Excalibur 0 Oye, ¿qué te parece si hacemos lo que siempre? Cuando quieras ¿Ya estaréis otra vez? De acuerdo Yo seré la juez Las reglas de siempre, cualquier ruta vale Tengo que llegar a esa estrella de hace un rato Y regresar al lugar donde está Estas playas puede ser un dolor de cabeza El primero que llegas es al árbol regresa y gana Si ganas seré el capitán Y si ganas tú Y si ganas tú Paopu, Kairi Huh? Deal The winner gets to share a Paopu with Kairi Uh, wait a minute Ok, on my count Muy lejos Muy lejos Muy lejos Del�로 A get to share y el segundo Tal TEC-1 clouds Vaya So Hora 0 Riku 2 Como veíamos acordado, la balsa se llamará HIDEWIND0 En serio, se me está cortando demasiado, eso quiere decir que... Ahora reunimos provisiones para nuestro viaje, veamos, ahora tienes que encontrar un huevo de aguampiota, tres setas, dos cocos y tres pescados, a llenar esto y llenar esto de agua, pero no de mar, ya nos dio una botellita, traídlo todo aquí, y se me da dinero. Que pasa, eso del pop solo era una broma, tenias que haberte visto la cara, que tal la otra vuelta al circuito? Yo paso, si es un cuadro, te digo que la voy a tomar. HA! Wee! Wee! Ah! Ah! Ya! Si es un cuadro, te voy a tomar, ya se ha gustado el centro. Seguro una buena travesía ¿Ves? Esto es un talismán Si nos separamos servirá para encontrarnos Ok, suerte, que te vaya bien No sé cuántas horas promete eso Oh, bueno Nosotros tres siempre estaremos juntos A un lado Vaya, esta vez no te has escajeado A ver que falta una zeta Un pescado, cuento contigo Ah, un pescado Ok Nos aprende de lo rápido que responde el mando con el esto de juego a distancia Ahí está Y vamos a ver sus dibujos ¿Qué onda con sus dibujos? Voy a revisar mi celular por si acaso también Aquí está Treinta y dos minutos ¿Qué onda con sus dibujos? Este mundo ha sido conectado ¿De qué hablas? He venido a la oscuridad Y pronto perderá la luz Tenta de asustarme Tenta de asustarme Bueno Dejame de lo que hay en mí Un esfuerzo inútil Porque nada sabe Nada entiende Simplemente hizo esfumación Quintia lucidíaca Regisora, hoy también he encontrado Algo Algo Tienes tuyo Ultrapoción ¿Cansado? ¿Quieres dejarlo por hoy? Sí, vamos para casa Vale, mañana es el gran día Debemos descansar Rico cambiando Rico cambiando ¿Qué significa? Bueno ¿Tienes bien? Sora ¡Vamos a la rafla y ir! Solo los dos de nosotros ¿Eh? Just kidding ¿Qué ha pasado con ti? You're the one that's changed Kairi Maybe You know I was a little afraid at first But now I'm ready No matter where I go Or what I see I know I can always come back here Right? Yeah, of course That's good Sora Don't ever change Huh? I just can't wait Until we set sail It'll be great Sería genial Donald Siento haberme marchado sin despedirme Pero se avecina a grandes problemas Por algún motivo las estrellas se han Ido apagando una a una Y eso proseguía en un desastre Presagía un desastre Lamento dejaros Pero debo ir En busca de que Sé que alguien tiene una llave vital Para nuestra supervivencia Necesito que Goofy Tú lo encontréis Y vayáis con él Sin esa llave estamos perdidos Ve a la ciudad de paso Y encuentra a León Él te guiará en la dirección correcta León 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 Os data Escúchame ante Mini Gracias amigo Cielos It means Chronicle your travels He will accompany you Over here Cricket's the name Chiminy Cricket At your service We hope for your safe return Please help the king Please help the king Oh, right. I gotcha. Y'all mean, while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. Oh, world border. Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Oh, I guess we'll need new duds when we get there. Oh, I can cast your weapon. Whoa. ¡Gracias! 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 ¡Sorah! ¿Qué es eso? ¡Riku! ¡Y Kyrie! ¡Ruja! 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 ¿Puedo pasar por acá? ¡Sí! Perfecto. Voy a guardar. Guardar. Me dejare aquí pero quiero... Ahora lo que sigue después de esto. ¿Qué? La puerta está abiert, ¿sorah? Ahora podemos ir al mundo fuera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tenemos que encontrar Kyrie. Kyrie está vienen con nosotros. Una vez que avanzamos, podemos volver. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¡Llave es pago! ¡Llave espada! ¡Llave espada! ...con el juego con la segunda pantalla que da la aplicación de mod control de PlayStation. ¡Vamos! ¡Sinchau! ¡CiertoimasCC! Aquí tenemos que vencer a ese enemigo. ¡Rayos! Va hacer difícil. Necesitaría un buen ratito el tiempo. ah si se logró perfecto perfecto hasta aquí vamos a dejar el directo de hoy si el adeante solo fue un sueño más o menos ahora esto sí es real hey you know maybe we oughta go find leon oh donald you know i betcha that uh what do you know what do i know come on pluto no ah ah ha what a dream ¡Ah! ¡Esto no es un sueño! ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes donde estamos? ¡Hey! ¡Qué bueno que te interese el juego! A mí también me interesó una vez, pero cuando me había atrapado en cierto lugar, era medio raro, pues... Esto es... Estoy en otro mundo, dice. Entramos acá, porque pues aquí terminamos. Hola, ¿qué se te...? Ah, soy solo un crío. No soy un crío, me llamo Sora. Vale, vale, cálmate. ¿Qué cara más larga, Sora? ¿Te has perdido aquí? No, bueno, puede... ¿Dónde estamos? Eh... Ciudad de paso. Entonces, tío, este es de verdad otro mundo. No me llames, tío. Me llamo, sí. De todos modos, no sé muy bien de qué hablas, pero desde luego, esta no es tu isla. Creo que empezaré a buscar a Rico y acaires. En fin, buena suerte con lo que estás haciendo. Si alguna vez tienes problemas, sacudame. Aquí vamos a guardar Ciudad de Paso, tiendas de accesorios en el Ciudad de Paso.